Bueno, la señora Lucía Ambrosio, una de las integrantes de la Junta Electoral. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado todo, señora? Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes al comienzo, pero gracias a Dios lo hemos podido solucionar. Hemos tenido inconveniente con una lista, un padrón, donde faltaban seis integrantes, pero bueno. La Junta Electoral Municipal se reunió y logramos subsanar ese temita con todos los representantes de cada partido que estuvieron de acuerdo en cómo se solucionó y después, por lo demás, bueno, hacia el folclore de las elecciones, pero dentro de todas se logró subsanar todas las diferencias y problemas. ¿Cómo lograron solucionar ese tema de las seis personas que faltaban en la lista? Se adicionaron al padrón, se hizo un padrón extraordinario, con un acta donde firmamos todos los miembros de la Junta y se anexó al padrón que tienen, el común que vino. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la tarea de ustedes, señora? De la Junta. Bueno, ante todo cerrar las escuelas, verificar que se cumpla con lo que se le solicitó a cada partido, que haya dos fiscales generales en cada escuela, tres en la escuela 279, que tienen la mayor cantidad de mesas, y esperar que se recuenten los votos, esperar a que el correo se le lleve las urnas al juzgado, y bueno, ahí se llevará el escrutinio final. Bueno, el resto de los integrantes de la Junta Electoral, ¿quiénes son? La señora María del Carmen Albarracín, jueza de paz de Villa Sardino, que ha estado a cargo del juzgado de paz acá en Capilla del Monte, hasta el momento, inició como presidenta del juzgado, y después la señora Norma Somariva, directora de la escuela Mariano More. Bueno, continuamos aquí en la escuela San Martín, donde prácticamente fue más rápido todo lo que suponíamos, antes de las 7 de la tarde ya se fue dando muchos resultados. Todo indica los números finales de que sería el ganador, hay que esperar un poquito más todavía, pero es una diferencia importante con respecto de Cambiemos, como con respecto a Unión por Córdoba, tal cual lo decían, tal cual todo indicaba en un principio. Recién sale el candidato Bufoni de su... donde estuvo haciendo el escrutinio en una de las aulas. Vamos a acercarnos. Gabriel, ¿qué se puede decir ya? No, no, hay que esperar, los cómputos del Colegio Nacional, todavía faltan de llegar, vamos a esperar unos momentitos más para poder corroborar. Fede, ¿qué le estaba diciendo? No sé, ¿se puede felicitar ya? Está bien. No, no sé, usted... No, venimos viendo lo que pasa en las mesas y bueno, hay una victoria, parece por lo menos lo que hemos visto de las mesas nuestras, de esta escuela, así que felicitando al intendente. En este caso, ¿cuántos votos tuviste? No, no lo sabemos, tenemos que recontar, sí, el tercer lugar está claro, así que bueno, es un buen lugar, importante para nosotros, y además teniendo en cuenta que estamos manteniendo más o menos el voto histórico del Partido Solidario, lo cual es muy positivo. Ahora sí, tiene la confirmación, usted, Gabriel Bufoni, es el nuevo intendente de Capitán. Bueno, aparentemente sí, se han dado los resultados, bueno, ahora hay que tener un momento de esparcimiento y desde mañana hacer esta transición, ¿no es cierto?, hasta la Asunción y ponernos a trabajar y a gestionar en Buenos Aires, en Córdoba, para poder lograr cosas en dos años para Capilla del Monte. ¿Ya piensa lo primero que va a hacer, Gabriel? Lo primero que voy a hacer, vamos a hacer la transición esta, la transición de estos siete, ocho días en forma ordenada, y luego, bueno, ir previendo, ¿no es cierto?, ya un viaje a Buenos Aires, ya en una de esas, con la actual intendenta momentáneamente. ¿Te quedó algún rencor de toda esta crisis de Cambiemos, de radicalismo pasado? No, no me quedó ningún rencor, lo único, me queda la satisfacción realmente de haberla podido superar a la crisis, de haberla podido llevar con altura y haber podido demostrarnos, ¿cierto?, que Cambiemos no era lo que se estaba mostrando hasta ese momento, sino Cambiemos lo que se ha mostrado en estos tres meses y lo que se va a mostrar en los dos años próximos. Bien, ahí está la salida de quien ha resultado electo en esta contienda. Gabriel Bufoni es el nuevo intendente, por estos dos años que vienen, Cambiemos ganó por una diferencia importante aquí en esta ciudad. Bueno, Gabi. Bien, bien, vio que remozamos el barco. Bueno, intendente, ¿emocionada? Emocionada, sí, realmente. Que el trabajo da sus frutos, es lo que puedo decir, que el trabajo da sus frutos. Y muy emocionada que los capillenses vuelvan a darnos su confianza. Es un gran compromiso. ¿Por qué piensa que fue todo esto? No, creo que la gente vio que estos dos meses y medio hemos hecho todo lo que podíamos y que, bueno, enderezamos algunas cosas y que tenemos voluntad de seguir haciéndolo. Así que creo que ese es el sentido del voto y de la confianza que ha expresado la gente. ¿La diferencia fue un poquito menos? No tengo todavía los números, pero la oposición ya nos ha reconocido. Así que... Sí, así es. Bueno, gracias, felicitaciones. Ahí está la intendenta que es interina y también al intendente electo. Ya le hicimos notas recién a Gabriel Buffoni. La gente festejando, ya está toda la gente de Camiemos. Esto es muy reciente, 7 y cuarto de la tarde. Ya es el ganador. Todavía falta alguna diferencia de alguna de las mesas. Pero bueno, alguna declaración más. Gabriel, ahora está todo dentro de los suyos. No, o sea, agradecerle a todos porque este triunfo es de todos. Es de todos los que nos apoyaron, los que nos ayudaron, los que nos ayudaron a revertir una situación muy difícil. Desde el 18 de septiembre que agarramos un barco sin timón y lo llevamos a buen puerto. Demostramos que realmente estábamos a la altura de circunstancia y íbamos a estar a la altura de la circunstancia en estos dos años también. Ahora se soltó un poco más, ya está más emocionado. Y sí, bueno, me pasa que uno va aflojando un poquito el estrés. Pero bueno, tranquilo y bueno, felicitar a todo Capilla del Monte nuevamente por este acto de civismo que tuvimos hoy. Son dos años, asumimos el 10 y ya tenemos que estar programando con la actual intendente un viaje a Buenos Aires. ¿Estamos? ¿Cómo lo ves como secretario de gobierno? Eh, un lujo. Yo voy a estar donde me necesite. Donde me necesite voy a estar. Bueno, ya lo había dicho, ya Bufoni que la caería en secretario de gobierno. Esto es un proyecto colectivo que yo lo dije en la última entrevista que tuve, que creía que bien valía la pena que los capillenses nos renovaran la confianza porque Gabriel iba a continuar con lo que habíamos empezado el 18 de septiembre. Así que, como ya lo he dicho en otras oportunidades, creo que los triunfos a uno los llenan de responsabilidad y el compromiso es más grande. Esperemos poder seguir honrando nuestra palabra y nuestro compromiso. La vemos muy emocionada. Sí, así es, así es. Han sido dos meses y medio muy intensos, pero donde sentimos que hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero han sido dos meses y medio muy, muy intensos, muy intensos. ¿Y tuve comunicación de Marcelo Rodríguez? No, no, yo todavía no. Recién salimos de acá. Bueno, en algún momento seguramente que Marcelo se va a comunicar conmigo. Doctor Massa, ¿qué opina de todo esto? Una tremenda alegría porque esto ha demostrado que en estos tres meses hemos recuperado la confianza de la población y esto determina un tremendo compromiso para esta nueva gestión que sin lugar a dudas gestionará los efectos de Capilla del Monte, se pongan en el lugar turístico preponderante que tuvo en un tiempo y que merece recuperarlo. ¿Se va a unir aún más el radicalismo? El radicalismo ya está unido y lo ha demostrado en esta campaña porque luego la interna encaró esta campaña sin fisuras, sin discrepancias, sin luchas. Y hemos estado par a par inclusive con el PRO, o sea, ya estamos hablando de la consolidación de Cambiemos en Capilla del Monte. ¿Sabés qué? Esto no es, para nosotros, para muchos de nosotros no era con un rival, era una cuestión de honor. Era demostrar que a pesar de una renuncia, a pesar de todo, éramos capaces de gobernar, de seguir gobernando y de terminar el mandato que la gente nos encargó en el año 2015. Y gracias a la gente pudimos lograrlo y eso es lo que a uno le llena el alma, gracias a toda la gente, a la Gaby, que se mandó una gestión impecable, un eterno agradecimiento a la gente que recuperó la confianza en nosotros. Esa es la emoción. ¿Tiene que dar esa herida de un radicalismo separado hace dos meses? Bueno, está claro que no, está claro que no. ¿Ahora se fortalece? Totalmente, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Sí, demasiado. ¿Su opinión, señora? ¿Viene del departamento a felicitar? Vengo, obviamente, a felicitar no solo, sino a trabajar desde temprano acompañando a los amigos de Capilla del Monte y la verdad que, bueno, muy contenta por el triunfo este. Yo lo esperaba porque sé que la gestión de este último mes y medio, la sociedad de Capilla del Monte la iba a entender y los iba a seguir acompañando. Así que, bueno, acá estamos ratificando el apoyo a la gente de Capilla del Monte, a Bufoni, a Gaby Negri y esperemos que, bueno, que se pueda terminar esta gestión como corresponde. La Unión Cívica Radical lo que empieza lo termina y en el 2019 seguramente el pueblo volverá a evaluar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nico, felicitaciones. Muchas gracias. Viste parte del equipo también en los últimos tiempos. ¿Estás contento? Así es, muy contento. La verdad que orgulloso de habernos sumado y, bueno, poder haber aportado nuestro granito de nena para que Gaby sea el nuevo intendente de Capilla del Monte, como lo dijimos desde el día que terminó la interna. Cierto, te sumaste. Así es. Con la derrota que tuviste el mes pasado, te sumaste. Como corresponde, como corresponde y así tiene que ser, respetando las estructuras y sobre todo los ideales que cada uno tiene. ¿Y hace parte del equipo de gobierno, como prometió Gabriel? Sí, lo importante era esto, lo importante era ganar y uno sumar desde el lugar que le toca estar. ¡Un pueblo intendente se siente, se siente! ¡Un pueblo intendente se siente, se siente!